Baja muy importante en Atlético Nacional. ¿Qué hará Restrepo? ¿Con quién lo reemplaza? Magneli Torres le envía un mensaje de apoyo a James Rodríguez, tiene razón. Y Roda llega meses después, habla de la América de Cali y Juan Carlos Osorio. Todo esto aquí en Fútbol Recargado TV, tu canal favorito de noticias donde tienes toda la información diaria de los equipos que más te gustan. Suscríbete, activa la campana y dale me gusta. Antes de que iniciemos con toda esta información que te traigo en esta noche, te quiero recomendar OneFootball. Es mi aplicación favorita donde saco toda esta información deportiva. Tiene partidos en vivo y en directo gratis en Full HD. Además tiene marcadores en vivo y tiene muchas cosas para ustedes. En la descripción de este video les dejo un enlace para que la descarguen o escanea el código QR que hay en pantalla y así la tienes gratis en tu celular. Harlan Barrera aún no se encuentra totalmente bien para estar en el partido ante el Deportivo Pasto. Así lo confirmó el cuerpo técnico de Atlético Nacional. El jugador tiene un esguince en el tobillo y la alta médica será el próximo fin de semana ante el Deportivo Pereira. Pregunta, ¿quién lo debe reemplazar? Quiero que los hinchas de Atlético Nacional en la bandeja de comentarios comenten en qué jugador está en las mejores condiciones para reemplazar a Harlan Barrera. ¿Quién debe ser la dupla de esos volantes de creación en Atlético Nacional mañana ante Pasto? Dejen esto en la bandeja de comentarios. Ahora seguimos con la siguiente noticia. Hoy, Magneli Torres le envió un mensaje de apoyo a James Rodríguez, el jugador colombiano que también contó con proceso de selección Colombia. Dijo que cuando él estuvo en su paso por el fútbol árabe, no tuvo inconvenientes para ser convocado a la selección Colombia. Que estuvo en un par de fechas por la eliminatoria, entonces que esto no le afectaba. Yo voy a dar mi opinión sobre todo esto y creo que Magneli Torres tiene la razón. James Rodríguez, todos sabemos que es un jugador con calidad, que hace falta a la selección Colombia. ¿Qué es lo único que necesita James Rodríguez? Minutos, porque el talento ya lo tiene. Yo quiero que en la bandeja de comentarios dejen su opinión sobre el tema de James Rodríguez. Si logra buena cantidad de minutos debe ser llamado a la selección Colombia. Dejen esto en la bandeja. Por otro lado, Hugo Rodallega se despachó con todo contra Juan Carlos Osorio. El jugador en las declaraciones de hoy dijo que Osorio había dicho que Rodallega estaba en sus últimos días. ¿Qué respondió Rodallega hoy? Que si estuviese en sus últimos días seguramente estaría en el Deportes Quindío, el club donde él quiere terminar su carrera. Que lo de la América de Cali solo era un reto personal, dado que ha sido hincha de la América de Cali toda su vida y quería jugar en el América. Todos sabemos que Hugo Rodallega estuvo muy cerca de llegar a la América de Cali, pero Juan Carlos Osorio no lo consideró viable. Por lo mismo, consideraba que el jugador ya había terminado prácticamente su carrera y hoy vemos que no. Hugo Rodallega se encuentra en un gran nivel en el Bahía de Brasil, marcando goles y siendo figura. Entonces quiero que los hincha de América de Cali dejen su comentario si creen que Juan Carlos Osorio se equivocó en el tema de Rodallega. Como siempre los invito a denle me gusta al video, suscríbanse y activen la campana para que reciban todos nuestros nuevos videos. Trabajaremos para darles la mejor información del fútbol colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!